que tiene que ver con la seguridad en los conjuntos residenciales de varias torres. Sana nos escribe, nos dice que su conjunto residencial está conformado por cuatro torres y debido a los altos costos que presentan, una de esas tres torres ha decidido que no contratar o no pagar los servicios de vigilancia privada que ha sido contratado por la totalidad del conjunto, sino que decide que su torre va a ser protegida por un personal que ellos directamente van a utilizar para aminorarse los costos. Y nos pregunta si se puede aceptar que cada una de las torres, o al menos esa torre, se haga cargo de su propia seguridad. Sana, hay una norma general que está prevista en el artículo 22 y dice que lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes a todos los apartamentos sea resuelta por los propietarios. Entonces, en este caso, creo que vale la pena sentarse a conversar con los representantes de cada una de las torres, verificar qué impacto pudiera traer a esa torre el contratar solamente un personal de seguridad para ellos y qué pasaría con el resto de las áreas comunes, porque deben haber áreas comunes en el resto de los edificios, porque si bien es cierto que ellos pueden contratar al ingreso de su edificio, hay otros pagos que se hacen en áreas comunes, como las puertas de acceso. A esa torre también le correspondería hacerse cargo de ese gasto. Entonces, creo que explicarle a todos los propietarios qué son áreas comunes, cuál sería la seguridad de las áreas comunes, y cómo en algunos casos no pueden eximirse del pago de los servicios que se presten en todos los que son las áreas comunes a las ocho torres, sería muy conveniente. Todo esto está en la conversación, en presentar el proyecto, en explicar lo que está ocurriendo, en hacer simuladores de pago para ver cuál es el impacto de una empresa privada versus una empresa versus la contratación directa de estos vigilantes, y que sea la comunidad de copropietarios en general y sobre todo esa torre, porque a veces ocurre que no son los propietarios, sino son los miembros de la Junta del Condominio o los delegados de la torre quienes tienen esa opinión. Así que hagan la consulta extendida a todas las personas para poder tomar la decisión más adecuada y más equitativa para todos los copropietarios, saber para quiénes sería un gasto común y para quiénes sería un gasto individualizado. Pero esto no está escrito en la ley, no existe ninguna disposición que obligue a tomar una u otra opción, sino que queda comprendido dentro de estas facultades que tienen los propietarios, que estarán previstas en el artículo 22 y que pueden tomar desde, utilizando el mecanismo de la consulta por escrito o la convocatoria asamblea. Particularmente, creo que la consulta por escrito es lo más adecuado para tratar un tema como esto, es más fácil hacerlo y evitar las limitaciones que tenemos en este momento de las reuniones es sensato y es sano utilizar la vía de la consulta por escrito prevista en el artículo 23 de la ley de propiedad.